Esto es el encanto de la bandurria que lleva el canto del hombre andino ¡Saca la bandurria Mario Taime por Pedregal! ¡Acasuar, acasuar! ¡Acasuar, acasuar! ¡Acasuar, a bailar! ¡Y a tres quispichoque! ¡Agrepina Quispe! ¡Aulalia Quispe Choque! ¡Acasuar, acasuar! ¡Acasuar, acasuar, acasuar! ¡Acasuar, acasuar, acasuar! ¡Acasuar, acasuar, acasuar! ¡Acasuar, acasuar! ¡Acasuar, acasuar!